Con melena dorada, imponencia al caminar, golpes poderosos, pero sobre todo, muy valiente. Este león tuvo su nombre eternizado en las tierras de Uganda debido a su valentía al gestionar sus manadas, proteger su descendencia y superar el dolor de una amarga traición. Capturado por las lentes del fotógrafo de vida salvaje William Borrard Lucas, Spartacus fue revelado al mundo como el verdadero rey león. Y hoy vas a conocer la historia del león Spartacus, y como su valentía al gobernar un gran territorio lo hizo un rey mundialmente conocido. Este león llegó a enfrentar una coalición de cuatro leones machos y aún así salir con vida. Así que ya dale click al botón de like, y si aún no estás suscrito, considera suscribirte. Haz click en like y vamos allá. 2011, Parque Nacional del Valle Kidepo, Uganda, África. El Parque Nacional del Valle Kidepo tiene 1.442 kilómetros cuadrados entre sabanas, ríos y terreno rocoso. Se ubica en Uganda y estas tierras albergan a cientos de animales silvestres, entre ellos, los leones. A principios del año 2011, dos leones machos adultos aparecieron en las inmediaciones del parque. Fueron notados rápidamente porque eran realmente bellos. A pesar de ser adultos, sus melenas estaban bien conservadas, lo que podría indicar dos cosas, la primera es que no habrían estado involucrados en ninguna pelea, y la segunda, es que tal vez, cuando se trataba de luchas, eran tan buenos que pocas veces dañaron sus melenas. Esta segunda teoría se confirmaría rápidamente, ya que esta dupla de leones se convertirían en los protagonistas del lugar, destronando a los dos machos dominantes que ya habitaban allí. Los dos leones caminaron durante muchos días y fueron seguidos por los trabajadores de la reserva. Mapearon el lugar y eligieron el centro del parque para establecerse. Pero ese territorio no tenía solo un dueño, sino dos poderosos. Había dos manadas de leones ya establecidas en el centro del parque, con dos machos dominantes que coexistían en la misma región respetando los límites de las tierras de cada uno. Y el primer desafío para la dupla de leones se presentó, destronar a los reyes de ese territorio. Y así lo hicieron, teniendo éxito en ambas luchas. Los trabajadores del parque se dieron cuenta de que uno de los dos hermanos era diferente, no solo por su presencia poderosa, sino también por su modo de luchar, era más rápido, esquivaba mejor y contraatacaba antes de que el adversario pudiera verlo. Tal vez ese fuera el motivo de que Espartacus tuviera una melena tan hermosa, casi intacta. Su modo de lucha tan diferente le dio un nombre, Espartacus, haciendo alusión a los fuertes guerreros espartanos de la Grecia Antigua. Ahora, el área central del parque del Valle Quirepo tenía dos nuevos reyes, al parecer, eran hermanos y exitosos. Pero Espartacus se destacaba en todo, en comparación con su compañero de trono. Los dos reyes mataron a las crías del antiguo león y lograron que las leonas los aceptaran como sus nuevos líderes. Se turnaban en patrullas y también entre las dos manadas, pero siempre que podían, pasaban tiempo juntos, fortaleciendo los lazos entre ellos. Nuevas generaciones que portaban su ADN surgieron, y a mediados de 2012, otro león macho intentó reclamar el trono. Espartacus estaba cazando con las leonas mientras su hermano esperaba el banquete. Espartacus fue atacado por sorpresa, sin su compañero de luchas, pero logró ganar rápidamente. Realmente, su estilo de lucha hacía honor a su nombre. Sin embargo, en 2013 todo cambió. Sin darse cuenta, la envidia crecía en el corazón del hermano de Espartacus, y él quería ser el mayor líder que esas leonas jamás habían visto. Era noche y Espartacus estaba en una manada y su hermano en otra, como sucedía la mayor parte del tiempo, al menos eso es lo que Espartacus pensó. Aquella noche, el hermano de Espartacus planeaba ser el único rey de las dos manadas y atacó a Espartacus por sorpresa, justo en medio de la madrugada. Los rugidos de la pelea se escuchaban a la distancia, y la batalla de estos gloriosos reyes duró hasta el amanecer, cuando Espartacus derrotó a su hermano. Pero, a diferencia de otras luchas, el peso de la traición y el dolor de la pérdida pesaban sobre él. Espartacus era el vencedor, el único rey, pero su corazón necesitaba comprender todos los acontecimientos de aquella noche de manera ordenada. Después de todo, la lucha solo duró tanto tiempo porque Espartacus evitaba atacar de forma mortal, con la esperanza de que su hermano cediera. Pero cuando vio que no había más remedio, tuvo que acabar con su compañero de viaje, justo en medio del territorio que habían conquistado juntos. El león parecía estar confundido o no querer creer en el intento de traición de su hermano. Durante algunos días, Espartacus caminaba de una manada a otra como buscando a su hermano que había tenido que matar. E incluso abandonó su manada algunas veces para estar solo, era su manera de lidiar con el dolor. Pero un rey tiene responsabilidades que cumplir, y proteger a su pueblo es la mayor de ellas. Espartacus necesitaba enfrentar la verdad y volver a gobernar de forma coherente, como el destino de un león dicta que debe ser. Espartacus logró unir las dos manadas, así solo tendría que preocuparse por las patrullas nocturnas, durante el día, estaría siempre con sus leonas y cachorros. En 2014, Espartacus se hizo mundialmente famoso como el verdadero rey león gracias a una foto tomada por el fotógrafo profesional de vida salvaje William Borrard Lucas. En ella capturó el momento exacto en que Espartacus sube a una roca para observar su reino. Esa foto llevó a comparaciones con el personaje de Desmi, Simba, ya adulto en la película El rey león 2, el reino de Simba. William Borrard Lucas describió la escena contando que era final de tarde y la luz estaba perfecta. Pensó que Espartacus podría subir a la roca, cuando el león pareció captar su mensaje y comenzó a caminar hacia ella. En palabras de William, no podía creer mi suerte. Es tan raro que un animal salvaje realmente haga lo que quieres. Frente a mí había una escena directamente de el rey león. El sol reflejaba en su melena dorada, haciendo a Espartacus aún más poderoso. Ese mismo año, cuatro machos formaron una coalición y se dirigieron al territorio de Espartacus. Lucharon durante muchos días en batallas individuales y colectivas. Algunas veces las leonas intentaron interferir para ayudar a su rey, pero Espartacus las alejaba para preservarlas de un posible abate. En la última lucha, Espartacus se enfrentó a los cuatro leones y, aún así, logró salir con vida. Los leones se retiraron, pero se quedaron al acecho. Al día siguiente, Espartacus desapareció y nunca más fue visto. Se cree que pudo haber sucumbido a sus heridas o cambiado totalmente de territorio debido a los cuatro nuevos leones que no iban a rendirse tan fácilmente. Tras tres días de su desaparición, los cuatro leones tomaron la manada unificada de Espartacus y se convirtieron en los reyes del área central del parque. Espartacus fue un valiente guerrero y un rey con súbditos leales, que superó la traición de su hermano y, aún así, logró vivir con esplendor sus días de gloria. ¿Sabes algo más sobre el león Espartacus que no hayamos incluido en este video? Por favor, escribe en los comentarios y ayúdanos a ampliar nuestro conocimiento. Si aún no has dado like, este es el momento, haz clic en like y considera suscribirte si aún no lo has hecho. ¿Te gustan videos así? Entonces haz maratón de este canal. Recuerda compartir este video en tus redes sociales y grupos. Hasta luego.